Hola, sí. Bueno, esto es una canción de Pedrito Fernández. Es una canción que me trae bonitos recuerdos. El título de la canción es Fueron Tres Años. Vamos a tratarla. No me hablas, tesoro mío. No me hablas ni me asmina. No fueron tres años, mi vida. Tres años lejos de tu corazón. Háblame, rompe el silencio. Tú eres el sol y el mundo. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me visita. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas que tengo que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? ¿Será mi camino? Sufrir y penar. Pero deja que a veces tus labios no usen un momento. Y después me voy. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me visita. No tengo tu agua en los labios. No tengo tu agua en los labios. Y cómo pensar en los labios. Y cómo pensar que mentías. Si tus de mis ojos lloran por mí. Y háblame, rompe el silencio. Eres el silencio. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me visita. Y cómo pensar en los labios. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas que tengo que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? Y cómo pensar en los labios. 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 Es una especial son. Gracias.